Si lo que buscas es una SUV, te presentamos esta Nissan Rogue Advance modelo 2013 en color gris. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros en transmisión automática, bolsas de aire frontales y laterales, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AM-FM y MP3. Cuenta con cámara de reversa, faros de niebla y rines y puede ser tuya por 235 mil pesos. No olvides visitar nuestra página de internet car1.com.mx y conoce el total de nuestro inventario o llámanos al 11608542 y pide tu prueba de manejo. O visítanos en nuestra sucursal ubicada en Avenida Nogalar número 551 B Sur, Colonia Industrial Nogalar, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. ¡Gracias!